Si no lo entorado, o durmo ngayisun o maya nata, no te pasi no la panata. No te pasi no la panata, no te pasi no la panata. No te pasi no la panata, no te pasi no la panata. No te pasi no la panata, no te pasi no la panata. No te pasi no la panata, no te pasi no la panata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!